Empezamos el programa este año diciendo que para nosotros era importante si el programa iba a servir para algo que sirviera para que pudiéramos perder el miedo. Y yo creo que hubo bastante gente que lo logró. Y creo que en eso el programa realmente fue útil. Mirá los que perdieron el miedo este año. Carlos Schneider, ¿vivió acá? No, no está. ¿No está? ¿Por qué? ¿Te acordás de Piluso? ¿Usted se le ha apoderado de Old Found? No. ¿A qué se dedica? Soy jubilado, cobro la mínima. Carlos Piluso Schneider es jubilado, pero figura como apoderado de la sociedad controlante de la ex chicone calcográfica. Nico lo encontró en su casa. ¿Te siente estafado con esto de haber puesto la firma y aparecer? No, estafado no. Me duele. ¿Cuando lo ve a Búdú le cree? No, yo no le quiero nada. Ya te dije de antemano. Yo no creo. Todo es una burla hacia nosotros. ¿Y en esta no involucraron ustedes de rebote? Nada, pero me dicen de chicone y yo le decía qué es. Parece un empresario, ¿eh? Acá tiene su propiedad. No, no. Ellos están haciendo las máquinas para imprimir. Declaró en la causa que investiga a Búdú y admitió que le pagaron 200 pesos para poner su firma en la sociedad anónima. ¿Listo? Besito. Otro de los casos que vale la pena recordar es el de Paula Daconto. Soy despachante de aduanas hace 17 años. Trabaja para una empresa brasileña y se animó a denunciar a Guillermo Moreno por amenazas. Lo hizo en la justicia y también en PPT. Se presentó diciéndome, soy Guillermo Moreno, yo voy a hablar, vos te vas a callar la boca y cuando termino voy a cortar. Siguió gritando, diciéndome que me callara la boca, que hoy me hablaban estos términos y que mañana iban a ser en otros. Le dije si me estaba amenazando y me dijo que sí, que me estaba amenazando. ¿Le dijiste esto así, textual? Textual, textual. ¿Usted me está amenazando? ¿Usted me está amenazando? Sí, por supuesto, te estoy amenazando. ¿Y qué? Formosa es uno de esos feudos en donde casi no quedan voces opositoras. Por eso lo de Carlos Varela tiene mayor valor. Corrupto desde abajo, desde el gobernador hasta el último. Periodista de Radio La Corneta, Carlos no se cansa de denunciar la corrupción en la provincia de Formosa. A pesar de haber recibido amenazas, sigue investigando los negociados. ¿Qué pasa con la cantidad de facturas? Truchas, X. Truchas, X, sí. Y eso es válido acá. Esto vos le mostrán, esto vos vas en Buenos Aires, yo te quiero pagar Canal 13 con este. ¿Vos qué me decís? Y no vale esa factura, no es válida. No vale, bueno, acá te pagan así, ¿para qué? Para no pagar las FIP. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de millones, del intendente del Colorado. Son 231.463 pesos con tres centavos. ¿Qué le cobró el alquiler de una retrocavadora? Yo con cuatro boletas de este me compro una retrocavadora, ¿para qué voy a alquilar? ¿Me entendés lo que te quiero decir como roban? Queremos preguntar. Queremos preguntar. Íbamos por el quinto programa del ciclo cuando hicimos esta convocatoria. ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! Periodistas de radio, gráfica y televisión le reclamamos al gobierno de la nación la posibilidad de preguntar, el libre acceso a la información y la recuperación de las conferencias de prensa como mecanismos de comunicación. Queremos preguntar. ¡Queremos preguntar! 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 Durante el año también tuvimos a un arrepentido de la cámpora. ¿Trabajaste en Aerolíneas Argentinas? Sí, trabajé dos meses. Víctor Mayola militaba en la organización kirchnerista. Gracias a esa agrupación consiguió laburo en Aerolíneas Argentinas, pero duró poco. Denunció que la cámpora le exigía el 10% de su sueldo para financiar el movimiento. Lo despidieron. Mando un mail pidiendo que se me contemple la situación de que tenía dos meses atrasados de alquiler. Me llaman diciendo que la orden de Hernán Pascua era que primero estaba el aporte y después las deudas de cada uno. Eso fue el 25. El 29 de julio me llega el telegrama de despido. En Córdoba tuvimos otra historia con Aerolíneas y la cámpora. A María Fernanda Gil la echaron de la empresa por no ser militante kirchnerista. Trabajé durante tres meses hasta que el 8 de febrero me notifican vía telefónica que mi contrato no había sido renovado, por lo cual el día 9 no me tenía que presentar a trabajar. Junto conmigo entraron, que yo tuve contacto permanente con ellas, entraron cinco personas más. Todas militan actualmente en la cámpora. ¿Vos? No, yo nunca milité. Presentó un recurso de amparo en la justicia, pero no obtuvo respuesta. Y no tuve nunca una respuesta. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? Tortillas. ¿Y ayer en la noche? Nada. En este resumen no podemos dejar de lado a Barbarita. Estás triste. Diez años después del testimonio que mostró el hambre y la desnutrición en Tucumán, la reencontramos, dispuesta a contar que poco y nada cambió. Salgo y la veo a la casilla y tenía la cama adentro, tenía las colchas, las ropas, tenía todo. Y se me la ha caído todo así, se ha hundido como para adentro todo. Su casilla del barrio Néstor Kirchner había sido derribada por una tormenta. Gracias a la llegada de las cámaras le mandaron ayuda, pero a sus vecinos no. Esta es mi casa que con la tormenta se me la está cayendo. Hace un sábado atrás ha sido una tormenta fuerte aquí en el asentamiento y se me la está cayendo la casa. He pedido ayuda, pero me dicen que no. ¿Qué pasa acá? La censura, pero es lo primero, acá no puede ser como puede ser que un programa lo pasan a nivel nacional y claro, los proyectos al modelo que propone la nación no se remiten. Durante un acto, alumnos de una escuela de Tucumán le pidieron a la ministra de Educación que les permitiera ver periodismo para todos por la televisión abierta de su provincia. Yo creo que no hay que desconocer quién es la Nata. La Nata está del lado de aquellos sectores poderosos que hoy controlan y tienen el monopolio de la comunicación. Yo lo único que pido es que por favor nos den la oportunidad de ver por televisión abierta la opinión de alguien que piense distinto. Nada más que eso. Todos, de una manera u otra, dijeron lo suyo y perdieron el miedo.